¡Muy buenos días, YouTube! ¿Qué tal estáis? ¿Sabéis qué? Si me seguís desde hace un tiempo, me encanta invertir en compañías de dividendos, no sólo por estos ingresos pasivos, sino porque, bueno, en épocas como las que nos vamos a meter, en épocas de crisis y recesión, sabemos que se comportan mucho mejor que compañías de crecimiento. Además, y Dios no lo quiera, puede ser que nuestro gobierno, nuestro estado, acabe recortando las jubilaciones porque tiene mucha deuda, y esto nos va a afectar de sobremanera en un momento que no tenemos mucho tiempo para reaccionar. Es por ello que duermo súper tranquilo invirtiendo en este tipo de compañías sólidas, seguras, que ya van pagando e incrementando dividendos durante 20, 30, 40, incluso 50 años, porque de esta manera estoy, digamos, diversificando mi futura jubilación, y esto de veras me ayuda a dormir súper tranquilo. Además, y mientras no nos hagan falta todos estos ingresos, todos estos dividendos, los vamos a poder reinvertir y vamos a poder ayudarnos del tiempo y del interés compuesto para hacer un mogollón de dinero sin apenas darnos cuenta. Por ello, en este vídeo vamos a ver hasta 15 señoras compañías que pagan unos buenísimos y segurísimos dividendos y que vamos a poder invertir en las mismas siguiendo una estrategia de buy and hold forever para garantizarnos una jubilación más diversificada, más segura y obviamente muchísimo más rentable. Además, lo que sí nos va a ayudar a largo plazo con nuestra jubilación es algo que normalmente pasamos por alto y es darle ese botón de me gusta para ayudar con el algoritmo de YouTube si no lo hemos hecho todavía, porque de veras que toda vuestra ayuda significa un mundo para mí. Vamos a empezar entonces por nuestra primera jugadora industrial y esta va a ser 3M, Symbolo Ticker MMM. Desgraciadamente, desde el 2018 y con los conflictos entre Estados Unidos y China, ésta se ha visto a la baja, pero no ha parado en un solo momento de pagar e incrementar su dividendo. Como podemos ver, de un 3,76% a día de hoy, un ratio de reparto un poco más alto para nuestro gusto, a los 70%, pero lo lleva pagado e incrementado el mismo durante más de 61 años. Seguidamente, otra señorísima industrial que nunca antes habíamos traído al canal, señores y señores, www.granger.com Symbolo Ticker GWW, ésta se dedica a la distribución de productos y servicios de mantenimiento, reparación y operación. Como vemos, éste se ralentizó durante el 2017 y 2018 por la desaceleración económica mundial, pero pronto volvió a recuperar su paso hasta que, bueno, evidentemente llegó la situación. A día de hoy cuenta con un dividendo del 1,88%, un ratio de reparto macanudo para una industrial, tan solo un 41%, y ésta lleva pagando e incrementando su dividendo durante más de 48 años, como podemos ver aquí, además de incrementar el mismo en una media anual de un poco más de un 5%. Su ratio de reparto durante los últimos 5 años, como vemos, es excelentísimo, y de verdad es que me encanta como jugador industrial para mi portfolio de jubilación. Siguiendo entonces con el tema de construcción y seguridad, vamos a hablar de una señorísima compañía en el sector de consumo cíclico, y ésta va a ser Home Depot, símbolo ticker HD. De veras que éstos son de los gráficos donde la frase de una imagen vale más que mil palabras cobra todo su sentido. Con respecto a su dividendo, éste se encuentra a día de hoy un 2,4%, un ratio de reparto del 60%, un crecimiento medio en los últimos 5 años del 23%, ¡Papá! ¡Dios, enorme! Y ésta lleva pagando e incrementando el mismo durante más de 11 años consecutivos. Y es que si nos fijamos, ésta lleva pagando ya su dividendo desde bien antes de 1990, pero durante la crisis del 2007 y hasta el 2009, ésta no pudo incrementarlo, y lo mantuvo para, bueno, posteriormente recuperar su ritmo de crecimiento de dividendo. Vamos entonces ahora con una jugadora que me encanta a la hora de meter algo de finanzas en un portfolio, y ésta pertenece al banco más grande de los Estados Unidos, efectivamente JP Morgan, símbolo ticker JPM. Como vemos cuenta con una excelente trayectoria, y es que siempre lo digo y siempre lo diré con este tipo de compañías que nos pagan buena parte de nuestra jubilación, Slow and Steady Wins the Race. Queremos comprar compañías que nos paguen dividendos para toda la vida, no queremos que éstas nos lo corten, y que nos den una sorpresa en el momento menos esperado. De entre 30 y 50 dólares a principios de la década de los 10, hasta como podemos ver ahora en este año, 140 dólares. Y obviamente durante todos estos años pagando su señor dividendo, que a día de hoy lo tenemos a 3,65%, con un ratio de reparto del 70%, y un crecimiento medio durante los últimos 5 años de más de un 15%. Lleva además pagado incrementando el mismo durante 9 años consecutivos, y bueno, efectivamente si nos fijamos en su historial, vemos que sí lo tuvo que recortar sustancialmente durante la crisis financiera del 2008, y es posible que durante este año, si esta crisis biológica nos sigue empujando a una crisis financiera, a una posible depresión, es probable que lo acabe recortando este año, y quizás para el que viene. Pero ¿sabes qué va a pasar durante el 2022 y durante el 2023? Efectivamente, JP Morgan volverá a incrementar su dividendo año tras año, y así lo hará efectivamente hasta que el ciclo económico vuelva a cambiar. Como podemos ver entonces, su historial de ratio de reparto siempre, siempre, siempre estaba por debajo de ese 35%, que nos encanta, pero bueno, la situación económica actual es otra, y es entendible que su ratio de reparto se dispare. Vamos a continuar entonces para bingo, con una señora RAID de las que me gustan. Sabéis que actualmente estas solo son de dos tipos, Cloud Service o RAID de torres de 5G. Y efectivamente nos vamos a quedar con estas últimas, y vamos a mencionar a Crowdcastle International. También podríamos hablar de American Tower, pero bueno, había que quedarse con una. Su dividendo actual es del 2,76%, ratio pagadero del 82%, es una RAID, es normal, acordémonos, y lleva pagando incrementando su dividendo durante 5 años consecutivos, con un crecimiento medio del 8% anual durante los últimos 3 años. 5 años consecutivos parece que no son muchos, pero es que, de veras, esta RAID tampoco es que tiene mucho más tiempo. Dentro de las RAID, efectivamente, no podría pasar sin mencionar una que me encanta, y que muchas veces me preguntáis por ella, y esta es Realty Income, símbolo ticker O. Como podemos ver, una excelente tendencia, y una corrección propia al ciclo económico, en el que nos encontramos tratándose de una RAID residencial, como se trata. Un dividendo actual de casi el 5%, ratio de reparto del 84, RAID, un crecimiento medio del 4%, pagado incrementando el mismo durante más de 26 años, y ojo, porque una de las cosas que más nos gustan de Realty Income, es que paga mensualmente, como si tal fuera otro salario más, que te llega mes a mes a tu bolsillo. Vamos entonces ahora a pararnos en el sector de las telecomunicaciones, y vamos a mencionar aquí Verizon, símbolo ticker VZ. Sí, ya sé que muchos tenéis en mente AT&T, tampoco me parece mal la jugadora, pero bueno, considerando el nivel de deuda que tiene esta, me parece mucho más segura Verizon, aunque efectivamente su dividendo sea un poco más tímido. Vamos allá. Como vemos, una tendencia bastante limpia y clara, un dividendo actual de casi 4,5%, pagando e incrementando el mismo durante 13 años, y un ratio de reparto de tan solo un 50%. Siguiendo un poco también con la temática de las telecomunicaciones, aunque no mucho, vamos a mencionar una compañía que hasta el mismísimo Warren Buffett la definió como la mejor compañía a día de hoy en todo el mundo. Esta es efectivamente Apple, símbolo ticker AAPL. Como vemos, excelentísima trayectoria, lo que le queda todavía por recorrer y lo que nos va a ayudar a incrementar nuestras rentabilidades, además de sus dividendos, el 1% actualmente, pero con un crecimiento medio del 10%, situando su ratio de reparto en tan solo un 26%. De veras que una maravilla, lo tenemos todo aquí. Crecimiento, dividendos y crecimiento de dividendo. ¡Fua! Vamos entonces a pararnos ahora en el sector de la energía con la única compañía que recomiendo a la hora de invertir, especialmente en el petróleo. Tiene un dividendo seguro, lo va a seguir pagando porque tiene unos niveles de cash fantásticos, un cash flow que con los precios actuales del petróleo no va a tener problema. Estamos hablando de Chevron, símbolo ticker CVX. Como podemos ver con su gráfico, una compañía bastante cíclica a merced de los precios del petróleo y que a día de hoy cuenta con un dividendo del 5,56%. Su ratio de reparto es del 250%. Los precios del petróleo del último trimestre ya sabemos todos cómo fueron, ninguna maravilla, obviamente. Y esta lleva pagando, incrementando el mismo durante 4 años consecutivos, como podemos ver en el gráfico de aquí abajo. Efectivamente, incrementar tu dividendo durante 4 años consecutivos no es ninguna maravilla. Pero, si nos volvemos a fijar, vemos que no hay un año donde veamos que realmente lo cortan, puesto que siempre, como mínimo, lo mantienen. Y bueno, eso es bueno. No es lo mejor, pero efectivamente tampoco es lo peor. No lo estás recortando. Dentro del mismo sector, digamos, un poco de la energía, pero, moviéndonos a utilities, vamos a hablar de una señorísima compañía que, bueno, me encanta. También podríamos hablar de Nexera Energy o Brookfield Renewable Partners, pero en este caso, me he decantado por Dominion, símbolo ticker D. Como podemos ver, una compañía de un sector defensivo que aguanta y muy, muy bien y que, bueno, a largo plazo siempre acaba revalorizándose. Actualmente cuenta con un dividendo del 4,38%, un ratio de reparto del 86% y ésta lleva pagado incrementando su dividendo durante más de 16 años, como, bueno, bien podemos ver aquí abajo. Nuestras últimas 5 compañías pertenecen 3 al sector de consumo básico y 2 al sector de healthcare. Todas estas con utilities sabemos que pertenecen al sector defensivo. Esto es, en épocas de bonanza, bueno, se comportan a la alza y en épocas de crisis aguantan bastante bien porque efectivamente son compañías defensivas. Vamos entonces a hablar primero de las healthcare y aquí empezamos por una de mis favoritas de toda la vida y ésta es ABI, símbolo ticker ABBV. Como podemos ver, sólo tenemos información de la misma desde finales del 2012, puesto que, bueno, fue efectivamente cuando se extindió de laboratorios Abbott. Hace un par de meses que confirmó la adquisición de Allergan, productor principal de Botox, y esto le ayudó muchísimo a su diversificación de productos y, bueno, efectivamente, a su acción. Que bien se encontraba de nuevo camino hacia máximos históricos cuando, bueno, la situación golpeó. Pero si hay algo que nos gusta de ABI es efectivamente su señor dividendo a un 5,20% desde hoy con un ratio de reparto del 45, una medida de crecimiento del mismo de 20% y pagando incrementando este durante tantos años como se extindió de Abbott. Siguiendo entonces dentro de este sector de healthcare, ya sabéis efectivamente que viene Johnson & Johnson símbolo ticker JNJ. Y de veras que hay muy pocas compañías que me gusten tanto y que tengan unos dividendos tan seguros y buenísimos como Johnson & Johnson. Quizás se me ocurra ahora en Microsoft con un buen rating también de AAA como Johnson & Johnson pero bueno, tema para otro vídeo. Como vemos, la acción de Johnson & Johnson no lleva una mala década y con respecto a su dividendo esta lo tiene a un 2,74%, un ratio de reparto un poco por encima del 50% y lleva pagando incrementado ininterrumpidamente este dividendo por más de 57 años. Señorísima Dividend King, mi querida Johnson & Johnson. Su crecimiento medio anual como podemos ver es del casi 6% y su ratio de reparto durante los últimos 5 años es excepcional. como vemos apenas en una ocasión llega a sobrepasar este 50% siempre, siempre la pillamos por debajo. Dividendos con Johnson & Johnson para toda la vida con un crecimiento anual del 6%. ¿A quién no le gusta? Y finalmente vamos ya con nuestras últimas tres compañías del sector más defensivo de todos y vamos a empezar por una compañía que es casi imposible que se le acabe el negocio. Esta es súper defensiva y da igual que haya bonanza económica o que haya crisis. Esta no le va a faltar capital. Estamos hablando de Waste Management Symbolo Ticker WM. Vemos que efectivamente como Johnson & Johnson y demás compañías defensivas Waste Management avanza lenta pero de forma constante. En cuanto a sus dividendos podemos ver que estos se encuentran actualmente en un 2% fenomenal su ratio de reparto es del 60% y ya va pagando incrementando el mismo durante más de 17 años consecutivos como bueno podemos ver aquí abajo. Además su crecimiento medio durante los últimos 10 años ha sido del casi 6% pero como vemos en este último año realmente lo ha estado empujando hasta un 10%. En cuanto a la evolución de su ratio de reparto este es realmente fenomenal como podemos ver año tras año lo hace cada vez más y más bajo con lo cual nos queda más y más espacio para hacer crecer este dividendo durante los próximos años que bueno vendrán en nuestra jubilación. Vamos entonces ahora por nuestra siguiente compañía defensiva y es que esta lo está haciendo fenomenal durante esta época y tan solo le quedan 7 años para convertirse en una Dividend King. Efectivamente esta lleva ya pagando incrementando sus dividendos durante más de 43 años consecutivamente. Este es Clorox Symbolo Ticker CLX como podemos ver este tipo de compañías defensivas comparten muy bien el mismo tipo de gráfico durante los últimos 10 años Slow and Steady con respecto a su dividendo podemos ver que este se encuentra actualmente un poco por encima del 2% un ratio de reparto por debajo del 65% y aunque aquí sí pone que tan solo lleva pagando incrementando su dividendo durante 18 años lo siento si que en Alpha te has equivocado puesto que lleva efectivamente 43 años. Con respecto a su crecimiento medio como podemos ver este se encuentra efectivamente entre un 7 u 8% anual que está realmente genial para este tipo de compañías de Consumer Basic y finalmente vamos ya con nuestra última compañía también de Consumer Basic y esta va a ser Pepsi Symbolo Ticker PEP podríamos efectivamente meter una Coca-Cola Symbolo Ticker KO pero esta digamos no tiene la misma diversificación que tiene Pepsi puesto que esta no cuenta con snacks como los que efectivamente tiene Pepsi Fritos Lays y también Doritos que bueno ayudan a diversificar su portfolio y hacerla a largo plazo una jugadora personalmente pienso que más segura como podemos ver su opción durante los últimos 10 años tuvo un comportamiento excelente a día de hoy esta paga un dividendo del 3% un ratio de reparto un poco por encima del 75% entendible con la situación económica actual y esta lleva pagando incrementando lo mismo durante 47 añazos consecutivos siendo su media de crecimiento entre un 7 y 8% anual y hasta aquí entonces estas 15 señoras compañías que nos van a poder pagar dividendos a muy largo plazo probablemente para toda la vida y que los van a seguir incrementando año tras año con esto vamos a poder bien jubilarnos con mayor dependencia del estado por si pasa algo que no queremos que pase y si estamos lejos de jubilarnos pues nos vamos a poder aprovechar de estos ingresos pasivos que nos llegan reinvertirlos para beneficiarnos de este interés compuesto que ya veremos que en unos 10, 15, 20 años va a hacer multiplicar nuestro capital por 2, 3 o incluso 4 y como no ahora efectivamente os pregunto a vosotros que os han parecido estas acciones ya tenéis alguna cartera os gustan no os gustan o quizás tenéis otras acciones de dividendos que os encantan y no las he mencionado para vuestro portfolio de jubilación como siempre dejármelos saber aquí abajo tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis y como siempre señoras y señores muchísimas gracias gracias por haber llegado hasta aquí si has llegado hasta aquí no te olvides darle al botón de suscribirte campanita y efectivamente botón de me gusta para ayudar con el algoritmo de youtube considera también compartir este vídeo con un compañero o compañera que crees que le pueda ayudar que crees que le pueda interesar espero de veras que tengáis un día fantástico unas inversiones macanudas y yo como siempre me despido de vosotros hasta el próximo vídeo